empezamos para poder hacer este dibujo vamos a agarrar una hoja nueva agarramos una hoja de papel una hoja bon y vamos a empezar a hacer un círculo pero miren esto un círculo no lo vas a hacer así mira así no lo vas a hacer no 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 vas a apretar el lápiz despacio y vas a hacer esto mira mi técnica observa la técnica que voy a utilizar mira despacito vas a pasar tu lápiz como yo haciendo una curva y vas a dibujar la letra o pero haciéndolo rayita por rayita despacito vamos a hacerlo despacito haciendo rayita por rayita hasta formar una letra o pero por favor la letra la letra o que vas a dibujar no la hagas ni muy chiquita ni muy grande a la mediana claro mediana porque recuerda que en este círculo que vamos a dibujar ahí vamos a dibujar los ojos la nariz y también parte de las orejas no entonces vamos a hacer que esto se vea así un círculo bien detallado ahora si ves que tu círculo está un poquito chiquito o le falta algo agarra tu borrador borra esa parte y molde a lo por ejemplo así mira si estoy dibujando un círculo y me sale así mira me sale así un círculo tú crees que eso es un círculo no verdad no lo es entonces yo agarro mi borrador borro esta parte que me sobró borro esta parte que me sobró así lo borro así por ejemplo no lo borro no entonces agarro mi lápiz y con mi lápiz sigo haciendo esto mira rayita por rayita hasta formar un círculo bien bonito ya yo en este caso lo hago así para que me entiendas pero ya antes había hecho un círculo mejor que este no entonces ahí tenemos el círculo ya lo voy a hacer un poquito más grande para que veas mejor si ya está listo entonces ya tenemos el círculo me hace me avisan cuando terminan de hacer el círculo hijitos muy bien me van a avisar cuando terminan de hacer el círculo para ver qué tal nos va bien muy bien ahí ya hizo su círculo gabriela también ya lo hizo muy bien ahora sí continuamos ahora miren esto chicos vamos a hacer una línea recta de arriba hacia abajo vamos a hacer una línea ajá pero mira vamos a hacer una línea despacito si quieres usa tu regla como ayuda usa tu regla como ayuda y vamos a dibujar esta línea ahí está muy bien muy bien ahí con su reglita perfecto gracias y que por traer tus reglitas muy bien entonces ahí tenemos esta línea recta listo ajá esa línea nomás y ahora mira vamos a hacer otra línea pero así mira vamos a hacer una línea en el medio pero un poquito arqueada hacia arriba un poquito curva hacia arriba así vamos a hacer esta línea en el medio de nuestro círculo pero trata de no apretar tan fuerte el lápiz ya vamos a hacer una línea en el medio del círculo y que se vea así muy bien entonces ahí estamos perfecto excelente gracias gracias a todos los alumnos que están ahí haciendo el trabajo bien les felicito bien ahora un ratito por favor espérenme necesito acá ver una una idea más solamente tengo una quiero hacer una aclaración a ver un ratito por favor tenemos esto de acá uno dos a ver ya sería un tercio un tercio ya un tercio listo ya está bien ahora sí hagamos esto ahora miren vamos a hacer en el centro de este círculo hijitos vamos a hacer un cuadrado ya mira quiero que veas esto vamos a hacer un cuadrado pero un cuadrado un poquito un cuadrado un poquito así con formas curvas ya miren esto acá vamos a dibujar dentro del círculo vamos a dibujar como un cuadrado ahí está bien entonces aquí vamos a dibujar un círculo un cuadrado dentro de nuestro círculo ya chicos vamos a hacer nuestro cuadradito para ver qué tal nos sale el dibujo el día de hoy ya muy bien tenemos nuestro cuadrado y a ver qué tal nos va sí bien hasta el momento creo que todo está yendo bien qué tal te va gabriel está todo bien ver a gabriel así ahí está perfecto y qué tal te está yendo ahí poquito a poquito estamos haciendo el cuadrado verdad muy bien les estoy enseñando una manera chicos una técnica que les va a ayudar a entender mejor el dibujo si les va a ayudar a entender mucho mejor el dibujo y vamos a ver qué tal nos va hijitos listo bien ahora para que no se confundan queridos alumnos viene van a hacer esto mira para que no se confundan creo que esta línea de acá miren voy a voy a borrarla sabes por qué la voy a borrar porque quiero hacer algo quiero hacer algo muy interesante a ver y que un favor gabriela un favorcito borren esta línea que acabo de que acabo de borrar borrenla ya la van a borrar y la van a dibujar mejor así de manera recta ya así de manera recta porque no quiero confundirlos así lo vamos a dibujar igual la línea de arriba esta línea de acá arribita también la dibujamos un poquito recta ya si sabes por qué porque me acabo de dar cuenta de algo me acabo de dar cuenta de algo que al momento de que yo haga el rostro quiero hablar con unas medidas precisas para que ustedes lo hagan mejor ya entonces ahí tenemos esas líneas rectas ahora mira esto observa acá en este punto antes de antes de avanzar los voy a esperar ya les voy a esperar un ratito para que todo esté bien bien entonces estamos todos juntos vamos a ver qué tal nos va listo están listos para el siguiente paso me avisan por favor para el siguiente paso muy bien muy bien entonces miren esto mira iker acá voy a jalar una una diagonal mira mira gabriela acá jala una diagonal acá despacito acá y por acá una diagonal también por acá y con la regla vas a unir estos puntos este punto de acá con una regla despacito vas a hacer una línea de espacio de diagonal a diagonal ya vamos chicos por favor quiero que se vea esto así muy bien excelente entonces este acá tenemos ya el avance de cómo va a quedar esta carita sí por si acaso esta cara es una cara de un ser humano es una cara que nos va a facil nos va a ayudar mucho a dibujarla no va a ser difícil les voy a decir una cosa va a ser fácil esta clase porque es una clase muy muy divertida ya que es un nivel básico vamos a ver qué tal nos vaya chicos bien ahora mira es momento de medir es momento de medir si has dado cuenta yo no te he dicho números yo no te he dicho 20 centímetros yo no te he dicho 30 centímetros no te he dicho nada de centímetros pero tú vas a medir esto mira agarra tu regla y vas a medir de acá para acá cuánto es ya van a medir cuánto es la medida que existe de este punto a este punto ya van a medir ya chicos en mi caso pues yo voy a hacer esto no yo me di esto de acá ya ya perdón esto de acá y esto de acá tiene que ser igual al de acá también quiere decir que aquí me doy cuenta que no hay una medida precisa o sea acá hay una medida acá pero miren acá me acabo de dar cuenta que la medida no es la misma por eso me preocupa un poquito esto porque no me va a salir bien por eso voy a corregir miren chicos voy a corregir si acá es una medida entonces acá debe ser la misma medida allá entonces voy a corregir mi dibujo voy a ponerlo acá la medida y ya pero saben que chicos hay un detalle en esto no hay un detalle que para poder corregir voy a tener que hacer esto voy a borrar esta parte de abajo lo voy a borrar ya el círculo lo voy a alargar un poquito lo voy a hacer un poquito más largo ahí ahí está un poquito más largo así ya ahí está y acá el cuadrado tiene que estar bien hecho saben que chicos esta medida que acabo de hacer es una corrección ya estoy haciendo una corrección sabes por qué Iker mira Iker lo que pasa es que esta parte de acá Iker mira esto de acá tiene que ser igual a esto de acá tienen que ser iguales ya entonces profesor disculpe entonces ha borrado lo de abajo sí chicos he borrado lo de acá porque quería corregir ya ya ahora te cuento otra cosa más te cuento que esta parte de aquí abajito queridos alumnitos tiene que ser también el mismo tamaño más o menos ahí ya pero escuchen a ver voy a tener cuidado a ver uno dos ah creo que el tamaño se me pasó a ver otra vez uno aquí dos creo que el tamaño tiene que ser un poco más largo no sí creo que tiene que ser más o menos por acá ahí el cuadrado no ahí ya listo ahí está el cuadrado dos ya este voy a agarrar mi borrador para que no se confundan voy a borrar esta parte de acá ya acá también borro esta línea no me gusta esta línea la voy a borrar ya ahora sí ya sé la distancia ya más o menos aquí está el cuadrado y por acá estaba la pase la parte baja del círculo no más o menos ahí ya está bien eee y quería abriela por favor mil disculpas con respecto a las medidas me avisan por favor si están conmigo hasta aquí ya me avisan por favor si están conmigo hasta ahí para ver que todo salga bien entonces esta medida de acá esta medida de acá y esta de acá arribita los tres deben ser iguales quiere decir que la medida de acá acá esta medida que está acá hijitos tiene que ser también para abajo o sea esto también acá abajito ahí ahí y mira mira gabriela con la ayuda de tu lápiz haces esto mira diagonal por acá diagonal por acá haces una línea que una los puntos y aquí miren esto chicos con la con la ayuda de esta regla que has utilizado ahí aquí va a terminar la mandíbula de nuestro dibujo más o menos así va a terminar la mandíbula y así se va a ver la cabeza por el momento bien voy a voy a corregir voy a aclarar algunas cositas luego pero en este momento así tiene que ser la medida ya si tienes alguna duda dime nomás con confianza dímela nomás para poder ayudarte si Iker si tienes alguna duda me avisas ya Iker muy bien si Gabriela tiene alguna duda me avisa también ya muy bien Iker que piensas Iker hay alguna duda por ahí Iker todo bien no no hay dudas ya Gabrielita hay alguna duda por ahí no ninguna duda ya perfecto entonces conclusión la conclusión de este dibujo por el momento es la siguiente conclusión de que esto esto y esto tienen el mismo tamaño otra vez esta parte de acá esta parte de acá y esta parte de acá tienen el mismo tamaño así es entonces ya estamos viendo cómo va a quedar el dibujo bien ahora eh qué tal si aplico esta idea en el dibujo de la derecha no claro qué tal si lo aplico entonces el dibujo que está a la derecha que es un dibujo que es como ejemplo si yo lo agrando así de esta manera mira lo voy a agrandar de tal manera que cuando haga el dibujo me quede bien no ahí mira ahí ya entonces quiero utilizar este molde este molde de acá lo quiero utilizar a ver perdón ya este molde de acá lo voy a utilizar y lo voy a poner acá así ahí lo voy a poner profesor ¿por qué lo pone encima del dibujo? ¿sabes por qué? porque mira quiero hacer esto mira quiero hacer esto lo voy a borrar al fondo ya quiero hacer esto para que se entienda mejor ¿no? entonces ahora sí con esta ayuda que acabo de hacer esta ayudita voy a poder hacer el dibujo mejor ahora miren agarren el borrador chicos y empezamos a borrar líneas que ya no sirven ya borramos esta línea de los costados mira lo borramos borramos esta línea de acá también eso es vamos borrando líneas que ya no sirven por acá también chiquitos lindos hijos lindos vamos a borrar esto también borramos esta parte de acá ahí está perfecto y qué cosa más hay que borrar pues algunas líneas que están ahí como sobrando ¿no? algunas líneas ahí medio raras que vamos a borrarlas también ¿ya? bien entonces ahí estamos borrando líneas perfecto ya está bien entonces hasta el momento chicos creo que ahora sí ya tengo el molde perfecto para el dibujo si no lo ves bien mira lo que voy a hacer mira esto mira esto de acá ahí ¿ves? ¿te das cuenta? lo voy a poner mejor oscurito ahí lo pongo oscurito para que lo veas mejor ¿no? ya ya está ya entonces chicos ahora mira el cuello el cuello nace de este costado mira Gabriela acá nace el cuello lo voy a hacer un poquito inclinado hacia adentro un poquito en diagonal hacia adentro ahí un poquito por acá y mira este lado de acá también una línea hacia abajo en diagonal ahí está ¿ya? atrás mira mira Iker mira jala una línea por atrás para el músculo de la espalda acá también mira para el músculo de la espalda jala una línea por atrás no hay problema y acá dibujo una espalda por el momento algo así ¿no? ahí está bien entonces estoy viendo que lo que está a la derecha ha encajado de manera increíble para dibujar el personaje a la izquierda ¿no? me gusta la idea porque está encajando bien el personaje ¿ya? entonces para poder dibujarlo voy a tener que buscar una estrategia una manera de cómo lograrlo para que todo me salga bien menos mal que el personaje tiene una cara un poquito cómica un poquito caricatura y es una ventaja eso porque al final va a quedar un poco más fácil dibujarlo ¿sí? bien entonces Gabrielita a ver enséñame cómo estás avanzando tu dibujo a ver puedes mostrame en la cámara vamos a ver a Gabriela cómo lo está haciendo un poquito más arriba muy bien Gabriela qué buenos trazos excelente gracias Gabriela ahora vamos a ver a Iker a ver Iker qué tal te fue hasta el momento Iker a ver muéstrame a ver Iker ahí está oye Iker qué bien Iker felicitaciones bravo bravo Iker muy bien qué buena presión de lápiz chicos están apretando el lápiz muy bien yo pensaba que iban a apretar el lápiz fuerte pero creo que ustedes tienen noción de lo que es el dibujo artístico está muy bien chicos los felicito listo ahora sí ahora miren esto encima de esto de acá encima de este de este dibujo que hemos hecho acá sí chicos encima de este dibujo vamos a empezar a dibujar las partes de la cara ya por ejemplo aquí con otro color voy a hacerlo para que me entiendas ya aquí va a ir la oreja así como un arco pero también veo que va parte del cabello así que lo voy a dibujar pero despacio chicos despacito acá está la oreja mira como la oreja se va dibujando en el rostro ahí está la orejita oye por otro lado también algo parecido no mira acá el cabellito que viene de arriba más o menos así y por acá dibujo el arco de la otra oreja ves que que perfecto es esto chicos mira como encaja la oreja en ambos lugares no como encaja la oreja es increíble entonces si tenemos oreja tanto izquierda como derecha no sé otra vez tengo que dibujarla porque no la he hecho bien creo un poquito más alta más o menos ahí ahí está la orejita sí ahí está la orejita es algo curioso que cuando la dibujo parece que algo le falta pero bueno es cuestión de ver la imagen listo entonces ahí tengo la oreja tanto izquierda como derecha a ver otra vez un ratito ya yo tengo las dudas un poquito nada más me parece que le puedo poner un poquito más de grosor me parece que al momento de dibujarla me pareció ponerle un poquito más de proporción ahora sí creo que está bien ya ahora sí miren esto chicos los ojos los ojos van a ir así mira dejo un espacio por acá dejo un espacio por acá no voy a hacer esa línea creo no voy a hacer esa línea no lo voy a hacer solamente digo un pequeño espacio chiquitito ya con el lápiz chiquitito por acá y por este lado también mira chiquitito un espacio por acá es una rayita chiquitita y acá miren chicos en la línea en esta línea de acá voy a dibujar esto como un arco más o menos ahí y que se hace una diagonal acá también mira haces una diagonal por acá y vas dibujando este otro ojito así caído un poquito caído igual que el otro el otro que está a la izquierda a ver de nuevo de nuevo acá hago el ojo que está como caído ahí ya ahí miren chicos tengo los dos arcos del ojo y y y y y y y y y muy bien entonces ya tenemos ahí hasta el momento lo que vamos a querer hacer los ojitos ahora, quiero que vean esto aquí este ojo lo vamos a dibujar así vamos a tratar de darle forma al ojo miren esto, una línea recta mira acá una línea recta igual acá también una línea recta recuerden chicos, no apretar tan fuerte el lápiz ya despacito, vamos a ir probando vamos a ir probando a ver qué tal nos va, ya tengo la cuenca de los ojos, ya sé en dónde van a ir los ojitos ahora por ejemplo con un borrador puedo borrar esta parte de acá y voy a hacerlo un poquito más parecido al que está a la derecha, más o menos a la misma distancia los dos así, ahí está entonces ahí está el otro izquierda-derecha ¿ya? ahora, fíjense el espacio que está en el medio miren, fíjense en el espacio que está en el medio entre ojo y ojo nos va a ayudar mucho ese espacio para poder trabajar mejor la carita acá por ejemplo una rayita por acá otra rayita por acá más o menos ahí ahora miren la nariz miren cómo voy a poner la nariz observen la nariz va a esta altura miren, se han dado cuenta parece que mira Gabriela parece que el final del ojo tiene que ver mucho con el costado de la nariz mira Iker el final del ojo tiene que ver mucho con el final de la nariz ah, entonces el final del ojo tiene que ver mucho agarro una línea hago una línea despacito acá y también por acá hago una línea despacito por acá quiere decir que por aquí chicos acá voy a dibujar el costado de la nariz y por acá el otro costado de la nariz ¿sí? ah, ya entonces ya tengo una mejor idea de dónde voy a poner esta fosa nasal acá hay una fosa nasal por acá y por aquí también hay una fosa nasal bueno las fosas nasales son los huequitos que tiene la nariz bien ahí tenemos las fosas nasales si deseas puedes dibujar esto que es un tipo de sombra que está está bien curiosa bien puesta en la nariz parece una sombra bien interesante la vamos a poner a ver qué tal nos vaya bien estamos reconociendo las partes de la cara vamos estamos viendo los ojos ahora estamos viendo las cejas las cejas van en esta parte mira más o menos si esto de acá es una figura geométrica mira si esta es una figura geométrica acá no esta es una figura geométrica el medio sería esto ah ya entonces si esta es una figura geométrica el medio sería esto de acá miren chicos lo voy a hacer ya este sería el medio despacito el medio y acá sería el medio mira claro que es claro que sí acá sería el medio entonces si ese es el medio entonces miren ya sé dónde voy a poner las cejas mira acá por ejemplo acá voy a poner una ceja así pero ya sé el límite de la ceja ya sé cuál es el límite de la ceja miren el límite de la ceja hijitos es esta línea que acabo de hacer ahí inclusive le doy un poco de forma parecida al dibujo que está a la derecha ¿no? claro es muy importante tratar de hacerlo siguiendo un dibujo de referencia ¿no? ahí está ahora mira la otra ceja mira cómo la hago la otra ceja también similar ¿no? así es un poquito curioso las cejas también es mucha mucha curiosidad por dibujar cejas ahí está listo bueno así va quedando el dibujo por mientras va quedando así voy a hacer una rayita por acá ahí y también una rayita por acá así bien ¿qué opinan ustedes? hasta el momento creo que está saliendo la carita así vamos a hacer lo siguiente yo creo que puedo borrar unas cositas creo que acá mira voy a borrar unas partes por acá aquí borro mira Iker acá también voy a borrar un poquito acá al costado ¿para qué? para encontrar la perfecta armonía entre ojo y ojo ya a veces cuando uno dibuja a veces se da cuenta que los ojos están muy juntos muy separados ¿no? hay que ver la manera de cómo lograr la perfección ahora la boca miren la boca chicos la boca parece que se va al costado del ojo izquierdo y hasta el costado del ojo derecho al costado del ojo derecho al costado del ojo izquierdo o sea o sea mira esto mira Iker primero los ojos acá hago un ojito por acá sí primero los ojos porque si no no va a salir acá hago un ojito acá el otro ojito por acá así ahí está un ojito y el otro lado también tiene su propio ojito ahí ahí está ahí están los ojos miren chicos he hecho los ojos y acá al costado como te había dicho hago una línea al costado de este ojo ahí y acá al otro costado una línea porque acá va a ir la boca más o menos acá ah pero mira uy 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 a ver un ratito hay un problema acá ya este miren chicos me acabo de dar cuenta de algo esta naricita mira mira Gabriela Iker esta naricita por la forma como está la cara así estaba bien mira ahí ahí está bien yo estoy seguro sabes por qué está bien porque porque quiero que sepan esto la base de la oreja tiene que ver mucho con la base de la nariz entiendes pero como el personaje está mirando está mirando así como si estuviera mirando de arriba hacia abajo así estuviera mirando a los demás entonces la nariz ha subido un poco por eso la naricita de este personaje está es lo mismo solamente que está un poquito más arriba mira está está por acá acá está la nariz ahí y la boca del personaje está así mira está por acá ahí está como sonriente muy sonriente no ahí ahí está ya ahora tengo que borrar mejor tengo que borrar porque si no no lo van a entender bien ya entonces voy a hacer esto acá en esta parte del dibujo ahí va la boca un poquito más abajo un poquito más abajo ahí ahí está y por acá voy a hacer otro tipo de nariz ya a ver una nariz así la voy a hacer ahí no no está bien creo que voy a seguir mejor la nariz anterior ya entonces ahí así ok oye sabes que me parece que la cara del personaje es un poquito chinada es un poquito chinadito sabes que miren acá parece que al costado de su ojo acá al costado de su ojo parece que estuviera más caído miren acá acá está un poquito más caído entonces mira acá le voy a hacer su ojo un poquito más un poquito más caído así ahí está y acá también tenemos el ojo un poquito más caído ahí está muy bien Gabriela mira ahora como has hecho los ojitos voy a detenerme un rato creo me voy a detener un ratito para que esperarlos ya porque hay algo que me quería que quería comentarles no se acuerdan ustedes que les dije que el tamaño del mentón debe ser así pero sabes que siéndolo siendo sinceros si hago esto mira si hago esto por acá así como una sombrita así en esta parte y le pongo rayitas ¿de qué me vale si estoy viendo ahorita un error en el dibujo? a ver ¿quién me dice el error en la cara? a ver ¿quién me dice cuál es el error? y justamente está por acá ya ¿sabes ¿sabes qué Iker? Gabriela miren el mentón está bien pero creo que exageré mucho en el mentón creo que exageré demasiado por eso creo que el mentón lo voy a hacer un poquito más cortito usando la ayuda del mentón de abajo voy a hacer el mentón pero un poquito un poquito más chiquito ya un poquito más chiquito dime ¿hay un problema que lo corrija? no ¿verdad? no hay problema ¿verdad chicos? el problema sería que lo deje ahí admitiendo que hay un error fuerte ¿no? entonces lo voy a corregir y acá agarro mi borrador y empiezo a borrar el dibujo acá por ejemplo había una línea así ahí está bien entonces acá tengo la persona que está sonriente este el cabello del personaje es un poquito alborotado por lo que veo ¿no? entonces por acá puedo hacerle cabello así un poquito alborotado y acá empiezo a hacer los mechones mira a ver ¿qué mechones tiene este personaje? a ver vamos a ver ya hago los mechoncitos inclusive los mechones no se ven tan reales porque parece que este dibujo ha sido hecho por alguien así al azar nomás ¿no? no se ha dedicado mucho por lo que veo mira mira cómo hago los cabellos mira mira cómo los hago así los hago como si fueran como si fueran pelitos que salen así poco a poco del casco de la cabeza mira cómo los hago los pelitos los pelitos los hago así ahí refuerzo un poco bien luego el cabello por dentro parece que hay unas fibras de cabello acá sí ahí está bien bien ahora miren esto chicos, encima del dibujo puedes hacer esto también mira, acá tenemos una técnica llamada el achurado achurado significa que puedes sacar varias líneas de una más grande a más chiquita para darle volumen a tu dibujo acá también mira, por acá veo un poco de achurado en la cara, aquí achurado, así por acá un poquito de achurado pero no tanto, más o menos ahí va quedando bien entonces chicos una pregunta, ¿no se parece a la derecha? tiene un parecido ¿no? ya va apareciéndose poco a poco pero ¿saben qué chicos? te voy a enseñar un secreto para que dibujes mejor que lo que estás haciendo ahora, acá va el secreto chicos, el secreto es el siguiente primero acomodo bien la imagen, ya la acomodo bien ya ahí está, la acomodo bien lo voy a hacer un poquito más grande ya ahí está ya la voy a acomodar bien dos, voy a limpiar el dibujo si no lo limpio no me va a salir nada ¿no? por eso agarro el borrador y voy a empezar a borrar partes que ya no sirven ahí está acá también en la carita le voy borrando esta parte ¿saben qué? me siento contento porque sí me ha salido chicos me siento contento porque sí siento que me ha salido el personaje ¿ya? ahí está por acá también borramos un poquito los bordes vamos borrando partecitas ¿ya chicos? vamos borrando bien ahora como yo tengo el dibujo ya más bonito ya lo tengo más detallado entonces ¿sabes qué es lo que viene a continuación? a lo que a continuación viene es mejorar la línea que has dibujado por el personaje ¿no? o sea la línea significa pues esto que voy a hacer a continuación por ejemplo a ver esto está bien la boca creo que está bien sí la boca está bien ¿no? a ver un poquito la mando por acá a ver ups ¿qué dice? a ver está la boquita un poquito por acá más o menos ahí creo que está bien ahí listo bien bueno Iker Gabriela miren como ya tienes un dibujo así tú dirás tú dirás lo siguiente dices ya terminé el dibujo ya está pero no chicos sabes qué pasa que esto que acabas de hacer es el boceto lo que vas a hacer ahora es esto arreglar tu borrador agarra tu borrador y borra las líneas de tu dibujo que has hecho al inicio bórralas pero que se vea transparente todos agarren su borrador y quiero que el dibujo que han hecho antes ese dibujo que han hecho del personaje lo borren pero no borren del todo dejen las líneas un poquito transparentes ¿ya? que han hecho res Cultural Programme Teresa se apagó el Rice de Villankas y la hadzca bien entonces este ustedes lo que han hecho ahorita lo que han hecho ahorita es convertir la línea que han dibujado en una línea fantasma, una línea transparente ¿no? ¿para qué sirve eso chicos? para esto mira encima de esa línea todos agarren su lápiz, su lápiz 2B tájenlo bien por favor hijitos, tájenlo bien y vamos a dibujar encima ya el dibujo oficial vamos a hacer el dibujo oficial pero eso sí con mucha paciencia y mucho arte ya chicos empezamos la oreja poco a poco le doy dando forma le voy dando forma a la oreja y trato en lo posible que se vea lo más real posible, o sea voy a tratar de que se vea lo más real posible ¿ya? igual el cabello mira, el cabello también es verdad que el cabello en algunas partes parece que fuera una línea recta ¿no? pero se me ocurre hacerle un poquito de cambios al cabello así a ver, creo que he visto algo acá que no me está gustando mira me doy cuenta de algo acá hay una patilla acá hay cabello ya ok, ok estoy viendo algo que no me di cuenta antes pero bueno así sigo avanzando los cabellos por acá mira acá cabellitos pelitos está por acá también unos cabellitos por si acaso estos cabellos que estoy haciendo no aparecen en el dibujo original no aparecen por eso tengo la libertad de crear cabellos acá también cabellitos por acá cabellitos por acá mira mira esto Iker mira como voy haciendo las rayas para el cabello mira poco a poco voy haciendo rayitas para el cabello acá también por acá por acá ok sigo avanzando sigo avanzando el personaje se va a ver así poco a poco voy haciendo pelitos cabellitos que salen de esta parte de la cabeza ¿no? así la oreja no aparece la oreja ¿sabes? parece que la oreja estuviera tapada ¿no? parece que la oreja está un poquito tapada por eso aparece apenitas aparece la oreja ¿no? más o menos ahí ya ahora mira esto si agarras tu regla y mides la boca está bien ¿no? pero esta parte de arriba no está bien está un poquito chueca entonces agarro acá y la hago mejor ya entonces ahora sí ya me di las dos orejas ahora sí están a la misma medida agarro el borrador borro esto y ahora sí continuamos bien el cabello por acá ya está creo sí ya está el cabello por acá muy bien los ojos a ver otra vez los ojos los voy a hacer por acá la mandíbula del personaje es un poquito cuadrada ¿sabes? un poquito cuadrada mira bien por acá creo que me pasé de rayitas voy a mejorar esta parte de abajo ¿sí? es una diagonal así bien a ver por acá creo que la mandíbula creo que está muy chiquita ¿no? a ver creo que la vamos a mejorar un poquito ya a ver un poquito más grande ahí sí sí creo que acá un poquito menos duro ¿no? no tan no tan forzado ¿no? más o menos más suave a ver si y también no tan forzado ya sí Bien, los ojos hay que marcarlos bien a los ojitos y los otros ojos también hay que marcarlos bien bien, ahora la nariz acá está la nariz, mira la nariz está por acá lo que estoy haciendo solamente estoy repasando las partes que he dibujado estoy repasando las partes dibujadas y la boquita ya saben cómo es un huequito línea recta y otro huequito ok, estoy un poquito complicándome con la cara ya, acá está el mentón ya, así todo bien ahí está el mentón ya, listo acá la cara es así como un poquito cuadrada ¿no? así ahí igual acá la cabeza es un poquito cuadrada la cara es un poquito cuadrada va así listo ahora las cejas se dibujan así mira, como unas rayas que van para este lado así unas rayitas y por acá unas rayas un poquito más metidas ahí igual por acá las cejas un poquito tupidas por acá ya por acá un poco de forma de de sojas la cara es un poquito más Ok Ahora vamos a pintar los ojos Acá también pinto los ojos Ups, ¿qué me salió ahí? Ya, ahora Estos ojos me parece que están muy grandes Uno está más grande que el otro No, no, no No, no, no Por aquí, ahí El brillo blanco ¿A qué se refiere con el brillo blanco, no? Cuando hagas un dibujo Siempre el brillo blanco es el lugar que no vas a pintar, ¿no? Siempre va a ser el lugar que no vas a pintar Por eso siempre se deja un brillo blanquito Antes de pintar totalmente Entonces Aquí está Por acá también vemos un poquito de párpados Por acá hay unos párpados Bien pegados al ojo Acá también tenemos unos párpados Ahí Bien Bueno, entonces Ya con esta parte de acá del dibujo Voy a empezar a mejorar ya los detalles Mira, mira Iker Acá el cabello puedes hacerle líneas despacito Líneas muy finitas Para el cabello Mira, para que se vea que es real, ¿no? Ahí Líneas finitas para las líneas del cabello Ahí Por acá también Por acá este cabello Por acá también así Un poquito de cabellito Así como trinchudito Bien ¿Qué más se hace en este caso, no? Por ejemplo Estamos viendo esto Voy Borrando líneas que ya no sirven Ya chicos Voy borrando líneas Ustedes también pueden ir borrando el lápiz del fondo Ya está Ya está Ok Ok Para que este dibujo se vea más realista Mira lo que voy a hacer Mira las cejas Las voy a poner un poquito más oscuritas Ya un poquito más oscuras las cejas Acá también un poquito más oscuro Ya Entonces para dibujar este personaje Para ponerle sombra Voy a hacer esto Voy a utilizar una técnica muy fácil Que es el achurado Voy a hacer Varias líneas En alguna parte del personaje Para ponerle sombra Acá también Mira Acá vemos que también hay una parte Que me está queriendo decir Que es una parte con sombra Así Acá mira Con tu lápiz bien tajadito Taja bien tu lápiz por favor Vas a hacer líneas Como estás viendo en la pizarra Ya En la pantalla En la transmisión Entonces por aquí También voy a hacer esto Mira Voy a hacer líneas Llamadas Achurado Funciona para todo Funciona para todo Ayuda mucho también Acá voy a hacer esto Así Ahí está Voy a jugar con las sombras Mira Iker Mira esto Iker Voy a jugar con las rayitas Para ponerle sombras En esta parte del ojo Ahí Acá también Sombras A modo de rayitas Acá Acá también Rallitas para sombras Mira acá dentro del ojo Ok Por acá le pongo Pongo sombras también Mira en esta parte de la cara Sombritas Este Por acá en el ojo También sombras Por este lado Sombritas por acá No sé Pero acá creo que He manchado mucho ¿No? A ver Voy a borrar esto Ya Vamos a hacer líneas Por acá Así Acá también Hago líneas Del cabello Que caen De esta manera Ahí Esta orejita Le doy Forma Esto Lo rayitas por acá, mira, rayitas muy finitas por este lado, muy finitas para darle sombra por acá y rayitas por este lado también para darle formas muy finitas labios ok, acá creo que borro esto ahí lo borro acá también sombritas al costado del cachetito, claro sombritas por acá y sombritas por el cuello también, mira rayitas por el cuello para darle un poquito de volumen ahí está listo ahora, con ayuda de lápiz con ayuda de lápiz, podrías hacer esto mira, agarras tu lápiz ya, y vas a hacer lo siguiente con el lápiz vas a hacer esto mira, mira Gabriela, agarras tu lápiz sombreas un poquito con tu lápiz sombreas un poquito en alguna parte de tu dibujo y lo sobas con tu dedito con un papel higiénico lo puedes sobar para darle este tipo de sombra con tu lápiz igual acá, mira por ejemplo acá le pones así manchitas con lápiz no tan fuertes manchitas ahí, y con la ayuda de un papel higiénico lo puedes frotar poco a poco para darle sombras acá también al costado de la cabeza mira, por ejemplo le pongo lápiz por acá, esta parte le pongo lápiz así y con la ayuda de un papel higiénico o de mi dedito lo sobo pero mejor con el dedo no lo hagas porque te vas a manchar el dedo y no, no queremos eso mejor lo haces con un papel ahora, por acá también mira, por acá le ponemos sombrita por acá pero lo podemos difuminar para que se vea así mira, mira Iker acá le pones sombras acá debajo de la nariz le pones sombritas y con la ayuda de un papel puedes frotar frotarlo bien para que se vea como una sombra así igual acá abajo del ojo le pones por ejemplo acá sin manchar nada o sea, solamente poner apenitas de lápiz, ¿no? así apenas de lápiz ponerle ahí está poco a poco va agarrando la forma ¿verdad? va agarrando poco a poco la forma acá también, mira un poquito le pongo de lápiz y lo difumino con el papel, ¿no? para lograr este tipo de textura, ¿ve? interesante, ¿no? bajo el ojo un poquito de como ojeras acá también como ojeritas ahí agarro el papel lo sobo y ahí está saliendo te das cuenta va saliendo poco a poco ahí en el labio superior le pongo un poquito de sombra también ahí un poquito de sombra y en el labio inferior también en los costados apenitas en los costados nada más agarro el papel y lo difumino ¿te das cuenta? mira cómo va adquiriendo forma, ¿no? en el cabello también mira acá en el cabello le ponemos así sombras en el cabello acá también sombras en el cabello por acá acá también sombras en la punta del cabello ahí y luego con un papel lo difuminamos para darle un poco de realismo ¿no? ahí está en el cabello en el cabello en el cabello y luego en el cabello en el cabello Gracias. 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 Iker, Iker, ¿es una tableta de dibujo Iker? ¿Es una tableta? Es un celular. ¿Qué es Iker? Es un material de trabajo también, ¿no? Muy bien. Bien, Iker, gracias. Bien, entonces, chicos, miren, acá estamos poniendo ya algunos detalles más para el dibujo. A veces vemos algunas partes de la cara que tienen partes muy oscuras. Puede ser que cuando tú lo hagas te tenga un poco miedo de ponerle lápiz oscuro, ¿no? Puede ser que no te guste cómo va quedando, pero anímate a ponerle un poco de oscuridad al dibujo. Anímate a hacerlo para que veas cuál es la diferencia, ¿ya? Yo ahorita en este momento le estoy poniendo un poquito de oscuridad en algunas partes para luego desenfocarlo y a ver cómo queda. Estoy haciendo algunas pruebas también acá para ver qué tal queda. Muy bien, entonces, el dibujo va adquiriendo esta forma, poco a poco va cambiando la forma, ¿verdad? Y acá, por lo que veo, sí, el dibujo tiene unas partes muy marcadas en el ojo que se ven así. Acá también parece que tiene unas pestañas muy fuertes, ¿no? Y las pestañas, las cejas, perdón, sí, parece que están bien marcadas. No, no las voy a marcar tanto porque si no, a ver, voy a intentarlo, ¿ya? Tiene unas cejas muy prominentes por lo que veo. Bien, bueno, entonces, en esta primera clase lo que hemos aprendido es, hemos aprendido a hacer una cabeza humana, hemos aprendido a hacer algunos pasos para poder lograrlo, ¿sí? También estamos viendo la manera de cómo hacer algunos tipos de sombras en la cabeza. Se han dado cuenta que hay muchos detalles que hacer, ¿verdad? Hay muchos detalles que darle. Así que esto no queda así, simplemente como un trazo sombreado, sino que hay que tratar de darle más detalles, ¿no? Mira, mira cómo estoy haciendo los cabellos desde abajo. Así. Y de esa manera vamos logrando la forma de la cabeza del personaje. ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. Gracias. Bien, entonces mira, mira Gabriela, poco a poco voy también tocando algunas fibras del cabello, voy haciendo algunas detalles del cabello, pero como se han dado cuenta chicos, el dibujo a la derecha es un garabato, ¿sabes? Es un garabato muy fácil de poder hacer, parece que no requiere mucha destreza, tal vez hacerle más detalles, por eso elegí este dibujo el día de hoy para poder hacerlo un poquito más básico, más fácil, ¿no? De esta manera estamos logrando este efecto, este resultado en el personaje, ¿sí? Me gustó esta práctica, está interesante, la verdad que se puede lograr un dibujo, ¿no? Pero ustedes también me gustaría al final saber cómo lo están logrando ustedes, cómo lo están haciendo, ¿ya? Mira, cuando termine la clase le van a tomar foto a su dibujo, le van a tomar foto, cuando esté terminado, acá mira, por ejemplo, mira, acá le voy a poner más detalles de cabello por acá, mira, sí. Entonces cuando ustedes lo tengan listo el dibujo le van a tomar foto para ver cómo le salió y yo les voy a hacer algunas recomendaciones para que puedan mejorar, ¿ya? Mira, miren, acá por ejemplo encima de la sombra estoy haciendo otros tipos de cabellos para que se vea más detallado el pelito, el cabellito, perdón. Ahí está, mira, poco a poco voy haciendo más detalles. Bien, entonces, así estamos logrando el dibujo del día de hoy. Bien, un poquito más, creo que le voy a poner acá un poquito más de negro al ojito para que no se vea tan vacío. Ahí está. Por acá, por acá también un poquito más, este blanco está un poquito, está bonito, pero no tan efectivo, voy a tratar de mejorarlo un poco. Por acá también un poquito de efecto en el ojo por acá abajito y también por acá un poquito de efecto en el ojito. Acá un poquito de efecto en este ojo, en esta parte de la cara, perdón. Ahí. Ahí está. Y también por aquí un poquito de efecto en este ojito de acá, en esta parte de la carita, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces más o menos ya estamos logrando el dibujo final. Y acá, bueno, acá hay un detalle de polo, este, no lo he puesto, pero bueno, al final está bien. Ahí está el resultado final del trabajo. Y listo. A ver, Gabriela, ¿cómo te va quedando? Si puedes muéstralo en la pantalla. A ver, vamos a ver el avance. Muy bien, Gabriela. Estamos viendo el efecto de los ojos. No te preocupes. Ahí vamos a ver cómo te queda al final con los trazos que estás viendo a la derecha, tanto derecha como izquierda. ¿Ya? No hay problema. Es un primer dibujo el día de hoy. Pero más adelante vamos a seguir mejorando un poco más el trazo. Voy a copiar esta imagen, tanto la original como la que estoy haciendo yo, para mandarla al grupo, para ver cómo nos va. Voy a copiar esta imagen, tanto la original como la que estoy haciendo yo, para mandarla al grupo, 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 Bien, entonces Gabriela Esta primera clase Puede ser que haya dificultades Gabrielita, pero no te preocupes Vamos a mejorar un poquito más Yo te voy a ayudar a mejorar el dibujo cuando me lo entregues ¿Ya? Entonces mira Acá le voy a poner un poquito más de sombra oscura Acá mira, un poquito más de sombra oscura Para darle más volumen al personaje Acá también le voy a poner un poquito más de sombra oscura Para darle un poquito más de volumen Vamos a borrar esta parte de acá un poquito Ahí y acá también Así Mira, mira Gabriela Al momento de hacer esto parece que he logrado Un poquito más que se vea más Este, más volumen en la cara del personaje ¿No? Un poquito más volumen Ahí y acá también Ahí está Y por acá también ¿Ya? Bien, entonces Más o menos esto estamos logrando ¿Sí? Listo Bien Gabriela, ¿qué te ha parecido la primera clase? ¿Está un poquito difícil tal vez? ¿Un poquito difícil en algunas partes? Sí, profesor Porque me estaba como que confundiendo Cuando usted dijo Hagan esto Un renesto Un renesto Un renesto Hasta que ya quedó Fue la estructura básica Ah, ok, ok Entiendo No te preocupes Entiendo Entonces creo que He avanzado muy rápido los pasos ¿No? Avancé muy rápido los pasos Entonces Para la siguiente clase Voy a avanzar un poquito menos Es decir Voy a hacer los pasos más detallados Así que Gabriela No te preocupes Ya En la siguiente clase que vamos a dibujar Vamos a hacerlo un poquito más Paso a paso ¿Sí? Más bien Mis disculpas Parece que he estado avanzando Demasiado rápido Ya Entonces voy a hacer lo siguiente Primero Este dibujo de acá Lo voy a mandar así En video Este va a estar en video Para que lo pueda seguir paso a paso Ya Pero de todas maneras Hay muchas cosas por corregir también ¿No? Mi dibujo tiene muchas cosas por arreglar ¿Ya? Así que Sí es complejo Es complejo hacerlo Pero ¿Cómo ha quedado hasta el final? ¿Cómo lo ves? Le faltan muchas cositas por arreglar tal vez ¿No? Muchas cositas por arreglar ¿No? Sí Está bien No hay problema Bien Entonces Mira Son las Ya va a ser la una con cuarenta y nueve De la tarde Ya De todas maneras No te preocupes La próxima clase Te prometo que vamos a hacerlo más tranquilo Eso sí No nos desanimemos No nos vamos a desanimar Cualquier cosita que tengas dudas Normal me avisas Ya Y vamos a hacerlo mucho mejor ¿Bien? Ok Entonces Profe Sí Te escuchamos Este que Yo también Tengo clase con usted a las cinco Con dibujo digital Y veo Si puedo Puedo usar mi Tanita Alaska Sí Sí este Gabriela Está bien Y sabes que Te voy a mandar este El programa para que lo instales Te lo voy a mandar ahorita por el grupo No profe Yo ya lo tengo acá abierto Ya Ah el Paint Dulce ya lo tienes Ya lo tienes Sí Lo tengo abierto Bien 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 Gabriela Bien Entonces este Nos vamos a ver en la tarde Y más bien gracias por haber estado aquí No te preocupes Yo con mucho gusto te voy a ayudar en cualquier duda que tenga ¿Ya Gabriela? Ah profe Este También tengo una Porque si yo conecto mi Wacom Al Al Mi CPU Me quedo sin audio Ah mira Si te Ya 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 sabes lo que pasa Mira mi pantalla Mira Cuando tú conectas tu máquina A tu CPU Y se queda sin audio Haz esto Mira Acá ves abajito que dice altavoces Mira que dice altavoces No sé si lo ves Acá ¿Ves mi pantalla? Dice altavoces Mira Mira mi mouse ¿Ves mi mouse? ¿Lo ves? Sí profe Ya ¿Ves acá que dice Una opción que dice Como un parlante Altavoces Acá Altavoces Lo ves Ya mira Le doy click Le doy click Y me aparece esta opción Mira Acá me aparecen varias opciones Eliges la opción En la cual se Se escucha tu audio Porque a veces Cuando tú conectas una máquina Lo desconfigura Automáticamente esto Tienes que apretar esto Altavoces Elegir el altavoz Que siempre utilizas Y poner el que siempre Estás escuchando En este caso En el mío Es altavoces High Definition Audio Y este es el que yo utilizo siempre A veces me pasa Gabriela Que conecto mi Wacom Y lo desconfigura Es decir Solamente haces clic En altavoces Haz clic En la flechita Y eliges El que siempre Estás trabajando ¿Sí? No hay problema Ya Muy bien Gabriela Entonces Nos vemos en la tarde Cuídate mucho Y gracias por haber estado En la clase Cuídate mucho Gabriela Chao 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 Hasta luego Chico Gracias.